Las actividades por el cumpleaños 93 del líder histórico de la Revolución Fidel Castro en la capital granmense tuvieron como denominador común gratitud, fidelidad y sano orgullo de los granmenses de saberse hijos de una tierra donde el comandante en jefe permaneció por más de dos años en la montaña en la última etapa de la lucha de liberación nacional. A la ceremonia de las banderas acudieron vallameses, trabajadores de diferentes sectores, directivos del partido y las organizaciones de masas que sintieron la satisfacción de ver izar la bandera de Carlos Manuel de Céspedes y la de la estrella solitaria inspirados en el natalicio del comandante en jefe. La enseñanza de Fidel que las causas justas y nobles siempre tienen como protagonistas y beneficiarios al pueblo se reveló una vez más en las donaciones de sangre voluntarias convocadas por los CDR. Un espacio para la recuperación de la memoria histórica devino la presentación del libro Ramón Paz Borroto en la forja de una proeza, investigación necesaria al decir de uno de los tres autores Milder Álvarez quien afirma que el líder de la revolución insistió en la necesidad de sacar del anonimato y conocer la vida y acciones de los jóvenes que hicieron posible la victoria del primero de enero. El ingreso de muchachas a la FMC reafirmó la continuidad en la primera organización de masas creada después del triunfo revolucionario. Las jóvenes validaron la frase del líder al asegurar Las mujeres son una revolución dentro de la revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana Las mujeres fueron del antisuestro revolucionario. Las mujeres son una revolución dentro de la Barrime Las mujeres son una función de las mujeres grandes en específico de la enfermedad Las mujeres son una mulher como una mujer